A diferencia de algunas compañías que hacen otras guitarras que no son guitarras reales, pero las anuncian como una forma de aprender a tocar la guitarra. Vale, este es Elenia Nova Go Sonic en blanco. Y uno tres tresillo. Y una cosa que realmente me sorprendió de esta guitarra, y hablaré de eso en un momento. Pero primero, muchas gracias a Enya por enviarla para hacerla. Este video ya son los patrocinadores de este video. He tenido un par de sus guitarras transcritas por HTTPS. Últimos años en el canal, y la calidad siempre ha sido realmente buena. Guitarra acústica, dos guitarras acústicas, eso es lo que recuerdo. Y así, esta es la primera guitarra completamente eléctrica que he probado de ellos. Podría ser la primera guitarra completamente eléctrica que han hecho. Tengo que echar un vistazo, recuerdo el botón de encendido, siendo similar como es en este en los otros dos modelos. Así que no grabé el desempaquetado, no fue espectacular. Es solo que lo saqué de la caja. Así que lo saqué del paquete, viene en una funda, encendí la guitarra. Ya tenía energía, como si tuviera carga en la batería. La afiné, y estaba lista para usar. Fue así de simple. Y estaba realmente feliz de ver eso porque había una guitarra anterior. Eso te hizo instalar la app, y luego tuviste que ir a su sitio web, crear una cuenta, registrarte. Y yo como, ¿en serio? ¿Por qué haces eso? No recuerdo si eso era una guitarra de lava. De todos modos, me quejé al respecto. Así que no tienes que hacer eso con esto, lo cual me alegra mucho ver. Entonces, realmente ni siquiera necesitas conectarte a la aplicación o algo así. Simplemente puedes encenderlo y tocarlo. Veamos qué obtienes directamente de la caja. Me refiero a los tonos y todo eso. Y luego revisaremos la app. Después la conectaré. Y conectaré a mi computadora para que puedas escuchar los tonos. Porque tiene un altavoz incorporado, lo cual es realmente genial primero. Vamos a comprobar el peso y la resistencia al levantamiento. Así que vamos a llevarlo a mi banco de trabajo. Y sí, llévalo allá. Dicen en la web que pesa 6 libras. Alguien me está llamando. Número... No queremos tus servicios para limpiar patos. Vale. Entonces, sí, vamos a coger el peso... Es solo un poco más de 6 libras. Así que es súper ligero. Puedes ver que es delgado. Es fino. Haremos la resistencia de las pastillas mientras murmuro sobre algunas imágenes secundarias. Es... Supongo que lo describiría. Dicen que es de fibra de carbono. Hay un término, de hecho... Voy a poner las especificaciones en pantalla en un minuto, pero... Es de fibra de carbono, pero se siente como... Un plástico satinado. Así que no es como un plástico pegajoso. Así que eso me impresionó. Y tiene como este acabado de brillo, brillo blanco. Así que se ve realmente genial. En la parte de atrás, puedes ver que tiene algunos conectores para estos tornillos. Y hay un panel trasero grande. Si vas a cambiar las cuerdas, tienes que quitar esta pequeña enchufe blanco atrás. Así que... Repasaremos todas las especificaciones. Así que sí, vamos a mostrar las especificaciones en pantalla. Es de material de fibra de carbono. Había otra palabra en algún lugar que vi. Era como Mononoco o algo así. Olvidé... 61 centímetros de longitud de escala. Trastes realmente buenos. Extremos de trastes redondeados y bordes. Esos son los bordes de los trastes. Refrigeradores. Refrigeradores. 22. 22 trastes. Batería de 26 miliamperios. Y... Tiene un altavoz en Yara Tech de 10 a 12 vatios máximo. Sorprendentemente, el sonido es realmente bueno en persona. No sé cómo se traducirá en la grabación. Por eso voy a enchufar la guitarra después de grabar el ambiente. Con algunos micrófonos aquí. Tengo un Tascam, PortaCapture. Tengo un Spirit. Micrófono Aston Spirit y un SM7B. Así que cuando esté editando más tarde, voy a ver cuál suena mejor. Y tocaré a través de ese. Pero suena bien en persona. Um... Sí, es un acabado satinado. No mencionan que son las pastillas, pero es un sistema bastante sencillo. De hecho, hay un pequeño problema. ¿Dónde está? Aquí está. Venía con ello. Lo quité. Así. Y sostén eso. Puedes verlo. No importa. Solo lo agarro, presiono y mantengo para encenderlo así. Se pone verde. Y luego si lo tocas, se va. Entre los cuatro ajustes diferentes, y eso lo mostraré en un segundo, el interruptor de selección de pastilla, y luego este otro botón aquí abajo. Gira para controlar el volumen de la pastilla. Presiona, levanta para alternar el modo serie paralelo de la pastilla del mástic. Bájate de ahí. No te necesito. Y luego tiene... Uh... Pelos elementos. Tiene guitarra, enchufe, auriculares, USB-C. Viene con... Esto viene con este conector USB-C para energía. No incluye una correa ni accesorios. Pero está bien. Así que ya está encendido. Vamos a ver cómo suena. Voy a coger este para que puedas verme sujetándolo. Oh, hay un efecto activado ahora mismo. Ni siquiera sé qué está pasando. Estaba jugando con la app, así que... Parece que hay un poco de ajuste. Así que este es el modo limpio. Y obviamente tiene algo. Solo estoy revisando la serie. Versos paralelos. De acuerdo. De todas formas, jugaremos más. Solo quiero mostrar los cuatro ajustes azules. Que es este. Tan extraño el sonido. Los altavoces aquí mismo. Apenas puedes ver el altavoz. Está rebotando contra la pared. Así que aquí en realidad suena como si acelerara este altavoz delante de mí. Así que es bastante genial. Y luego tienes azul claro. Creo que esto es alta ganancia con puerta de ruido. Y luego el tercero, púrpura. Y luego el tercero, púrpura. Es como una distorsión con algún efecto. Así que aquí vamos. Ahora, vamos a revisar la aplicación. Así que instalas la aplicación. La tengo instalada en mi computadora. A ver, olvídate. Y también lo voy a conectar al ordenador. No, si yo lo estoy. No, lo voy a enchufar. Sí. Ah, awesome. Disculpa. Lo voy a conectar a mi computadora con un cable de guitarra. Vale. Así que iniciamos la aplicación. Esta no es la guitarra que tengo. Pero sí hice una reseña de esa. Vas, te conectas. Y es como, ¿dónde estás? Y estás justo ahí. Así que creo que es una conexión Bluetooth. Déjame agarrar mi cable. Es un silencio del altavoz. Está bien. Oh, sí. Así que lo conecté. Y vamos a empezar con la aplicación aquí. Tengo tonos de guitarra. Limpio. Sobrecarga. Distorsión. Alta ganancia. Vale. El cuarto era alta ganancia. Y tienes una mesa de mezclas. Volumen de la guitarra. OTG. Volumen de Bluetooth. Volumen del altavoz. Volumen del monitor. Salida de línea. Entonces, eso es genial. Puedes controlar todo eso. Y algunos ajustes aquí. Puedes hacer que la guitarra se apague. Después de lo que sea. El firmware está actualizado. Siempre reviso eso. Así que veamos qué hay aquí. Y parece que estoy usando ese. Bueno, suave conducción. Si haces clic en editar, en realidad puedes ver el amplificador que están usando. Así que tienen dos amplificadores aquí. Un limpiador de lujo y una distorsión de 100. Ecualizador de cinco bandas. Estos están seleccionados. Así que estos están desactivados. Y luego una reverberación. Intenta subirlo un poco. Eso. Quiero guardarla. Puedo guardarla. Sí, guárdala como llanto suave. Estos nombres son graciosos. Brad, ¿qué más tenemos? Tiempo antiguo. Probaré un par en cada uno. Tiempo antiguo. Solo mira lo que tienen. Limpio deluxe. Ecualizador. O tiene delay y modulación. Bien, pasemos al siguiente canal overdrive. Voy a ponerlo en la pastilla del puente. Eso fue todo con la pastilla del máster. Hazlo aquí. Eso está limpio. Es interesante. Suena limpio. Es un poco áspero. Let's do some. It's so nice. Tiene ecualizador de modulación. A ver si hay algo divertido. Oh, ¿qué es eso? Es un coro. Modulación y reverberación. Está bien. No me gustan ningunos de esos. Esa es la que cargué. Pasemos a la siguiente. Tenemos vacaciones. Vamos de vacaciones juntos. Fijamos que todos esos están en su punto. Debo mencionar, estoy escuchando un poco de zumbido. Hay un ajuste del varillaje. Viene con este palito, como un taco de billar. Solo lo insertas ahí y lo giras si necesitas ajustarlo. ¿No es así? Está bien así. Vale. Vamos por el camino de los sueños. Mucha modulación en estos. No sé por qué lo hacen tanto en tren. Vale. Y hablar, no sé qué significa eso. Algo así como un vocoder, ¿verdad? Vale. Veamos qué más tienen aquí. Y luego vamos a hacer el nuestro. Oh, esto es lo auténtico. De verdad, vale. Eso suena real. Todo bien, en general. Eso suena bien. Vamos a ver. Está bien veces. Sengri. 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 Está bien. Entonces, esos son todos los ajustes preestablecidos. Vamos a crear uno. ¿Cómo lo hago? Vale, puedo hacer uno. ¿Qué es eso del 33%? Que probablemente sea un 4%. Vamos a hacerlo. Vamos a probar distorsión aquí en la biblioteca. Nuevo preajuste. Tono. Ok. No sé lo que estoy haciendo porque aquí vamos. Está sonando, ¿no? Bien, por favor. No estoy seguro de lo que hice. Oh, puedes reemplazar cada parte. Ya veo. Ok, guardar. Must dis... ¿Puedo editar eso? Puedo hacer que se encienda. Porque no está encendido ahora mismo. ¿Cómo hago para que se encienda? Toc, toc, profunda modulación. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo haces eso? Vamos. Eso está arranjando. No sé cómo. No. Bueno, claramente no sé cómo usar la aplicación y tengo que averiguarlo. Pero eso es... Eso es mi problema. No tu problema. Editar. Así que todas estas están activadas. ¿Cómo haces que esa luz roja se encienda y apague? Tengo que aprender eso. Si sabes, dímelo en los comentarios. Vale. Genial. Voy a desconectarte. Dejarte caer al suelo. Ahí vas. Ahora lo voy a apagar. Sopla el pelo del perro. Vamos, puedes apagarlo. Lo agradezco. Solo mantélo presionado. Ahí vamos. Y hace como un pequeño sonido de click. Apagar. Bueno, ¿qué fue lo que más me sorprendió de la guitarra? Y esta es la verdad. Fui al sitio web. No tenía ni idea de cuál era el precio. Esperaba como 500 o 600 porque hay muchas guitarras así a ese precio. Son 350 y yo estaba como, ¿qué? Eso es bastante bueno. 350 dólares estadounidenses. Es como 499 dólares canadienses. Creo que 450. Así que eso es bastante bueno. Eso realmente me sorprendió. Es una guitarra de verdad. Puedes aprender con esta. Es una buena guitarra. Si ya sabes tocar la guitarra, puedes divertirte con ella. Aquí están todos mis pensamientos. La configuración está bien. Es realmente fácil de tocar. El mástil es delgado. Me gusta el satinado, así que lo recomiendo. Sí, los 350 son una ganga, creo. Y el altavoz integrado, que no esperaba que sonara bien. Suena bien. Suena bien. Suena bien en persona como lo hace y ni siquiera resalta como que no lo ves, especialmente en el modelo negro. Ni siquiera sabrías que está ahí, así que hace un poco para el blanco, pero no mucho. Intrusivo. Esa es la palabra correcta. Sería mejor en azul, creo. Si pudieran hacer un modelo azul, sería genial. Sí, el cuello es delgado. Los trastes están bien. Los trastes están limpios. Las clavijas están bien. La aplicación podría mejorar un poco, pero no diría que es un problema grave. Puedes hacer cosas con ella. Y creo que la guitarra tiene un aspecto atractivo. Como que el clavijero es bonito y eso está bien. Un par de cosas para mencionar de nuevo. Creo que ya lo mencioné sin correa, ¿verdad? Solo necesitas el cable USB para cargarlo. Nada de púas o algo por el estilo. Probablemente para mantener el precio bajo. Esa sería mi suposición. Pero si quieres conseguir uno, tengo enlaces en la descripción que puedes consultar de nuevo. Muchas gracias a Enya. Definitivamente impresionado. Es la mejor guitarra de Enya de las tres que he probado. Esta es realmente divertida y genial. Genial. Es una guitarra de verdad, a diferencia de algunas compañías que hacen otras guitarras que no son guitarras de verdad, pero las publicitan como una forma de aprender a tocar la guitarra. Consigue este, no aquel otro. Si sabes a lo que me refiero, sabes a lo que me refiero. Así. Como siempre, para canalizarlo y diviertas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!